Pero contentos, porque una vez más, después de 20 días, ya prácticamente casi a la mitad de la campaña, con otra vez números de medios de comunicación nacionales que nos dan ventajas amplias en el tema de las encuestas, 15 puntos y contentos porque lo estamos tomando de una forma humilde, lo estamos tomando sin triunfalismos como en otras ocasiones, pero sí contentos porque hasta hoy el trabajo y nuestra estrategia ha estado funcionando. Siempre el trabajo en equipo, el trabajo de unidad, el poder mantenernos en una misma línea, el poder estar recorriendo. Ayer estuvimos en la zona indígena del Mezquital, en cuatro localidades y pudimos tocar casi 7 mil personas y la gente se está sumando y no es un tema tan sencillo poder decir esta cifra en la zona indígena y ahí están las pruebas que lo avalan. La verdad, muy bien, la gente se sigue convenciendo cada día más de que tenemos un proyecto muy sólido, que sabemos dónde estamos, hacia dónde queremos llegar. Y bueno, hoy arrancamos este día, pues también recorriendo algunas colonias, vengo de recorrer algunas colonias casa por casa porque también me estoy activando, Nayeli, de manera física y ahí se ve también. Ahí la llevo y en 20 días. Y hoy pues arrancamos este reto, que es el reto 21 días por mi salud, que invitamos a todos los duranguenses a poder participar. A través de las redes sociales se van a poder inscribir y ahí vamos a tratar también de generar algunas dinámicas para que todos los días vayan subiendo, qué están haciendo, cómo se van alimentando. Por un tema muy importante, miren, México ocupa el primer lugar mundial, como lo dijo Nayeli, en niños con obesidad y el segundo en gente arriba de los 18 años. México, el 72% de las mujeres mayores de 20 años tienen obesidad o sobrepeso, el 66% de los hombres mayores de 20 años y el 26% en los niños en etapa escolar. Y esto solamente se puede ir erradicando con una cultura nueva. Y este reto 21 es el inicio de un gran proyecto que tenemos que potenciar para dos cosas. Sí para la salud, pero para prevenir también enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, como otras enfermedades que se van generando por el sedentarismo.